La escuela 12 de marzo se convirtió en el centro elegido por la policía de tránsito para realizar los operativos de entrada a clases. El control de velocidad fue la principal prioridad de los oficiales. Además se aprovechó para hacer un llamado a la prudencia al momento de estacionar, pues muchos suelen dejar los vehículos a un lado de la ruta interamericana sur, lo que genera presas y problemas de libre tránsito a los demás conductores. Es una ruta nacional, tenemos mucha cantidad de niños por esa zona. Llamar a los padres de familia a hacer conciencia con el tema de no dejar los vehículos estacionados afuera para destruyendo la libertad de tránsito de sus vehículos, ya que nos dificulta un poco. Igualmente el tema de circular vehículos por la acera en esos lugares, por lo menos estos días que hemos estado ahí no se ha presentado la situación. Una cosa es un ingreso de la parte de la interamericana a un zona de estacionamiento y otra cosa muy diferente es el tema de circular por la acera. Entonces llamar a responsabilidad a los conductores o padres de familia o mismos educadores del centro educativo para que hagamos conciencia de la buena utilización de esa rampa para ingreso a zonas de estacionamiento. Y básicamente se ha mantenido bien y tranquilo, gracias a Dios, con el tema de lo que ha hecho el aporte público. Con respecto al resto del año, muchos critican la acción policial, argumentando que el oficial solo aparece a resguardar el orden vial en los primeros días de clases. Luego, durante el resto del año afirman que no se ven los oficiales de tránsito cerca de las escuelas y colegios. Ante esto, así respondieron desde la dirección cantonal. Sí, todo lo que sea crítica constructiva siempre es bueno para cambiar, ¿verdad? Hay que mejorar. De hecho que nuestras funciones siempre radican en la cantidad personal que tenemos y eso hay que hacerlo claro a la ciudadanía. Si durante el transcurso del año vamos a tener disminución, como lo tuvimos el año pasado, en la cantidad de recursos humanos, ya y evidentemente se va a ver una mejora en el servicio, ¿verdad? Por el tema de que hay que cubrir otros incidentes de tránsito, pero mientras que por lo menos este servidor cuente con el personal para cubrirlo, con mucho gusto estaremos dando atención a los varios centros educativos. De momento nos mantenemos con el recurso mínimo, que serían los oficiales por turno de servicio, que es lo que tenemos ahorita, entonces con eso es lo que tenemos que trabajar. La falta de personal en ocasiones le pasa una cara factura al gremio. Es por eso que esperan que para este año se refuercen las plazas y así se pueda brindar un mejor trabajo en las calles. Sí, básicamente ahí el detalle es que recordemos que no podemos vestir un santo para vestir otro, ¿verdad? Entonces la deficiencia que tenemos es a nivel nacional. Sí, para eventos especiales, por ejemplo, como el de la Expo PZ y Festival de las Luces y otras, sí necesitamos recursos en nuestra fuerza, pero para este tipo de situaciones sí se complica un poco más. Gracias a Dios el gobierno está trabajando con el tema de contratación de oficiales de tránsito, que era el último concurso que recibimos todas las ofertas de servicio en diciembre. Esperamos ver frutos de ese reclutamiento, de esa selección de personal que se está haciendo y para esperar ya y tener más recursos humanos acá en la zona para dar un mejor servicio. Durante el primer día de clases en la región Brunca se realizaron 12 multas a busetas de transporte de estudiantes que circulaban sin permisos o con anomalías en sus trámites legales.